Ahora, mi gente, les propongo entrar en otro tema, sí, 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 a continuación les voy a estar hablando, escuche usted bien, del que pretende ahora mismo erigirse como el Mesías, sí, como el que va a rescatar de las cenizas al exilio histérico, el que va a salvar el barco que se hunde, el elegido, mi gente, que ¿quién es? Oiga, Mario Goyejo, sí, mi gente, sí, el Goyejito, pretende nada más y nada menos que rescatar la credibilidad de los canales Univision, Megatv y los youtubers neofascistas del sur de la Florida, Pero, ¿cómo es eso, guerrero? Sí, mi gente, sí, estuve por casa de Mario Goyejo y más adelante, sí, mi gente, más adelante les voy a comentar cómo pretende Mario Goyejo salvar al exilio histérico, Porque antes, antes tenemos que remitirnos a la historia reciente. Yo quiero que ustedes escuchen, mi gente, al propio Mario Goyejo exponiendo en las redes sociales de canales de televisión de Miami, El antecedente, sí, escuche usted bien, el antecedente de lo que fue la denuncia del descaro y los negocios de Manuel Milanés en Cuba, Contestaferros de su familia, sí, mi gente, sí, no se preocupen que como siempre lo voy a demostrar, pero hagamos algo, pongámonos en contexto, Y escuchemos a Mario Goyejo hablando del tema tras la visita de dueños de mis pymes cubanas a Miami y el encuentro que sostuvo el terrorista Santiago Álvarez con ellos. Lo recordamos, eh, ponlo. Alex, estudio. Bueno, y a quienes le quedan dudas sobre si estas son amenazas o no del régimen cubano, escuche usted. Hay un personaje llamado, o que se hace llamar el guerrero cubano, que a través de algunas plataformas digitales, muchos dicen que es un oficial de la seguridad del Estado, de la inteligencia cubana, que han insertado dentro de las plataformas digitales para, de una forma u otra, ser la voz oficial de lo que piensa el régimen cubano. Ahí lo tiene, mi gente, sí, manipulando completamente lo dicho por el guerrero. Y por supuesto, como siempre, tejiendo las leyendas que en torno al guerrero existe. Que si es fulano, que si es mengano, muchachos, acaben de aprender que eso es lo menos importante. El guerrero es Fuenteovejuna. Este país está lleno de guerreros. No soy la voz oficial de nada en Cuba, pero eso sí, pretendo convertirme en la voz oficial de Miami. Y si ustedes siguen como van, mintiendo, mintiendo y mintiendo, y burlándose de la gente por allá, no duden que lo lograré en poco tiempo. Gracias.